Chibi Dibi con el clásico entre Pupilas Tigras y Pupilas Rayadas Avanza las tigras, tira nada Ha sido un partido muy pero muy parejo, güerito Así es, un partido muy parejo y ahorita vamos a ver quién gana Este es el desempate, están empatados 1 a 1 Pendientes de la Invasora porque tenemos también boletos para el Clásico 89 Obviamente con la doble cobertura, el doble impacto del fútbol La Invasora 99-7 y FB Y el viernes, oye güero, y el viernes vamos a tener una gran barra también aquí en Monterrey Televisión Vámonos al Clásico, durante la noche el viernes tendremos boletos Y habrá una, pues una gran fiesta de este Clásico 89 Así es, como el Clásico anterior, vamos a tener muchos boletos El programa previo también, el mismo sábado Y claro, desde el viernes empezamos con la fiesta del Clásico aquí en Monterrey Televisión Claro, claro que sí Hasta el momento el marcador aquí entre pupilas va 1-0 ganando las Tigras Oye, sí Tomás, y no cabe duda que acabando el partido la regue va a ir directamente al podólogo Puros pullazos, puros pullazos Pura puntita, pura puntita le ha pegado la regue al balón Igual Mini Marlene, igual Lucy A ver, está muy parejo porque hasta el árbitro le anda pegando al balón Mini Marlene está medio peligrosa con esas piernotas y que anda sacando No, no, imagínate que con esas piernas, mire ¡Ay! Te lo dije, te lo dije Namaris acaba de recibir un verdadero balonazo de la regue Tiro, nada, nada señores, se mantiene 1-0 ganando las pupilas Tigres ¿A poco? ¿A poco no se te toque? ¡Ay! ¡Cuidado, Cristian! ¡No, ey! Oye, compadre, ya están atendiendo aquí, ya están tumbando aquí el cielo, compadre Es calmado, es calmado, muchachas, acuérdense de lo que dijimos ¿Qué dijimos? Oye, compadre, porque chavales de todo el lugar que se le estaba viendo ¡Vale, vale, vale! Va 1-0 ganando las pupilas Tigres A las pupilas Ah, van 1-1-1, 1-1 Ah, sí, con el penalti, con el penalti 1-1, tienes toda la razón del mundo Y tengo aquí algo muy importante Que mañana por la tarde llega Daddy Yankee Mañana llega Daddy Yankee Y este jueves estará en qué noche con recta Por cierto, quedan pocos boletos para el concierto Así que apresúrese a comprarlos Porque se están agotando Daddy Yankee en Monterrey Y qué noche con recta Obviamente tendrá toda la información y todo el flow Todo el flow, ¿verdad? Así es, así es que vuelven por sus boletos Y ahí está, a ver quién desempata, a ver quién gana Y a métalo, por favor, muchachos Bueno, vámonos, vámonos un corte